Música Mi mujer y mi música Camina, camina Mi mujer y mi música Mi mujer y mi música No quiero nada más Ya yo tengo mi mujer y mi música No quiero nada más Ya tú sabes, mi vida es única No quiero nada más Ya yo tengo mi mujer y mi música No quiero nada más Ya tú sabes, mi vida es única Oye mamita, ¿qué va? Tararí, tararí, tararara Comprueba, ve y tú verás Tararí, tararí, tararara Ay, mi mujer y mi música Camina, que te voy a dar No quiero nada más Ya yo tengo mi mujer y mi música No quiero nada más Ya tú sabes, mi vida es única No quiero nada más Ya yo tengo mi mujer y mi música No quiero nada más Ya tú sabes, mi vida es única Escucha el coro, vaya Camina, que te voy a dar Así que mira Te voy a invitar, mamá Para que vengas a mozar de cabana Que yo te voy a invitar A caminar y gozar Camina, camina No quiero nada más Ya yo tengo mi mujer y mi música Que yo te invito a bailar No quiero nada más Ya tú sabes, mi vida es única No quiero nada más Que yo tengo mi mujer y mi música A caminar y gozar No quiero nada más Ya tú sabes, mi vida es única No quiero nada más Ya yo tengo mi mujer y mi música No quiero nada más Ya tú sabes, mi vida es única No quiero nada más Ya yo tengo mi mujer y mi música No quiero nada más Ya tú sabes, mi vida es única Ay, mi mujer y mi música Ay, mi mujer y mi música Ay, mi mujer y mi música Gracias.